Pues otro partido en el que el Málaga Club de Fútbol no consigue la victoria, ya van 4 partidos sin que el 4 malagista gane, suma de 3 y 4 partidos donde las sensaciones no son ni mucho menos positivas y esto evidentemente es una noticia mala, más teniendo en cuenta que en apenas dos semanas y media tenemos ya el play de ascenso, donde se decide todo, donde está en juego esa última plaza por ascender a la segunda división que es el objetivo principal del Málaga y claro, esas sensaciones tienen que ser positivas para llegar a esa fecha y ya digo que en los últimos partidos, la semana pasada ya lo vimos en casa contra el Mérida en esta ocasión lo hemos visto de nuevo ahora contra el San Fernando, un equipo que además se venía jugando el descenso, que tenía más presión que el Málaga y que bueno, se ha sacado un empate de milagro y de la forma que se ha hecho, con un gol de Alfonso Herrero, que yo creo que es la metáfora perfecta de la temporada del Málaga el portero salvándolo absolutamente todo, ya no solo con paradas sino también marcando goles, que es una de las cosas surrealistas que vimos ayer domingo un partido del Málaga, ya digo, uno a uno contra el San Fernando a domicilio, un San Fernando que venía jugándose la vida, que está prácticamente descendido con el punto, creo que todavía tiene opciones muy remotas de permanencia, pero bueno, que venía con más presión que el Málaga al fin y al cabo el Málaga que parece que no quiere la tercera plaza, que se quiere conformar con la cuarta o con la quinta incluso, menos más que el Ceuta en esta jornada pues ha perdido, por lo tanto no recorta distancia con el Málaga, sino podríamos estar perfectamente a dos puntos del propio Ceuta pero ya digo, las sensaciones que no son ni mucho menos positivas y parece que las correcciones por parte del cuerpo técnico, por parte de Pellicer tampoco es que se vean en el terreno de juego. Ayer se salió con un once que llamó la atención, defensa de cinco, Alfonso Herrero en portería Dani Sánchez, Víctor García, Juan de Musa y Gabilondo, el centro del campo con Dani Lorenzo, Manu Molina y Ferrer algo más adelantado Roberto y Deoni arriba, y claro, sorprenden varias cosas, primero que Genaro no esté titular, cuando hemos visto que Genaro es de lo mejor esta temporada de lo que te da un poquito de orden en el centro del campo, después la defensa de cinco, te puedo comprar en ciertos partidos que me la utilices pero en este partido contra el San Fernando, no sé, tampoco me digamos que me parecía lo más correcto y es que se vio perfectamente en la primera parte, un Málaga completamente desaparecido, un Málaga que no tuvo apenas llegada al área contraria ante un San Fernando que te dominó, te dominó en posesión, te dominó en llegada, contó con varias ocasiones, recuerdo una de Dani Molina desde la frontal después tuvimos también la cosa negativa, la lesión de Musa, que tuvo que salir en el minuto 25 por Murillo, veremos lo que es, pero bueno, no pintaba nada bien porque tuvo que salir aupado por varios jugadores del propio Málaga y después también varias ocasiones claras donde Alfonso Herrero tuvo que aparecer una vez más para sacar un auténtico paradón, creo que fue a José Carlos, prácticamente en un mano a mano dentro del área y el Málaga, por su parte, la única ocasión que tuvo en esa primera parte fue un centro de Gabilondo que llega algo más cerrado y que Diego Foli, el portero de San Fernando, tuvo que sacar de puños, es la única llegada que tuvo el Málaga en toda la primera parte en la segunda mitad cambió algo, algo a mejor entre comillas, porque tampoco es que se cambiase mucho pero sobre todo los cambios en el descanso, entró Genaro, entró Antoñito, salieron Manu Molina y salieron Dani Sánchez y es que la primera ocasión, la primera clara vamos a decir, más o menos, o la primera ocasión no ha entrado tres palos porque no fue un tirapuerto, pero bueno, fue un tirapuerto, pero bueno, fue un tirapuerto al final que fue de Genaro precisamente desde fuera del área que se fue rozando el palo y después la más clara del partido para el Málaga sin contar el propio gol fue precisamente de Antoñito, que también salió en el descanso, Antoñito que fue un disparo cruzado desde dentro de la área frontal que tuvo que sacar un parado en Foli que iba para la escuadra, las dos más claras del partido, las dos primeras ocasiones del Málaga vinieron precisamente por esos cambios que metiste en la segunda parte, lo puedes leer bien en el sentido de que como revulsivos sirvieron pero ya digo, ¿por qué no pones a Genaro desde primeras cuando sabemos que es uno de tus mayores estandartas al fin y al cabo en este equipo? pero bueno, ya digo que fue un pequeño arreón en ese inicio de segunda mitad porque después también empezó a contar de nuevo el San Fernando con ocasiones de nuevo Alfonso Herrero tuvo que sacar un auténtico paradón mano a mano de Cristian Herrera donde aparece de nuevo el portero malaguista hubieron más cambios, salió Ferreiro, salió Dani Lorenzo algo más tarde, entraron Larubia y Juanpe y estos cambios sirvieron de poco porque llegó en el minuto 81 el gol del San Fernando, se adelantaba el equipo de la isla en un barullo del área donde el Málaga, la zaga, no despeja del todo bien la coge Geray y a puerta vacía consigue meter el 1-0, parecía que los tres puntos se iban a quedar en San Fernando, lo estaban mereciendo mucho más pero en el 93, en la última jugada prácticamente de partido, saque de esquina, sube Alfonso Herrero a rematar y Alfonso Herrero se encarga de rematar precisamente ese córner para poner el 1-1 vuelvo a repetir lo que he dicho en el inicio de este pospartido, que es la metáfora del Málaga esta temporada que el portero te salve de absolutamente todo, te hace dos paradones como se ha hecho en este partido contra San Fernando y no solo eso, sino que te marca el gol de la victoria, que bueno, ya ha salido, se ha hecho viral y todo que el portero no te marque el gol de la victoria en el minuto 93 pero ya digo, un empate de milagro, de la forma que ha sido y que te llevas un puntito que tampoco te sirva de mucho porque si la lucha ahora mismo en estos últimos partidos es el de conseguir al menos el tercer puesto pues bueno, el Ibiza en esta jornada sí que ha conseguido la victoria y ya se pone a 3 puntos con 67 y claro, ahora se complica, se complica porque quedan dos partidos por delante ya digo, un encuentro pobre, uno más del Málaga, poca verticalidad veo a un Málaga muy plano en estos últimos encuentros lo vimos también la semana pasada contra el Mérida, sobre todo también en la primera parte un Málaga que normalmente empieza los partidos bastante mal, bastante lento sin generar absolutamente nada y es algo que es cierto que después de los playoffs cambia mucho la película que puedes venir mal y de repente sorprender y cambia todo pero es que aún así las sensaciones, vuelvo a repetir, no son ni mucho menos positivas en este Málaga un Málaga que suma con este punto 64 unidades en su casillero seguimos cuartos, 4 partidos sin conseguir la victoria a 3 del Ibiza que ganó en Castellón a 4, bueno 4 por encima del Ceuta que es el quinto clasificado ahora mismo el playoff está ya conseguido pero bueno, yo creo que esto no debe ser noticia porque el playoff incluso con esa ventaja que teníamos hace apenas unas semanas se debió haber conseguido hace ya semanas atrás precisamente y no en esta jornada, no en la jornada número 36 pero vuelvo a repetir, las sensaciones son positivas lo que se está surgiendo ahora como tema de debate se debe ir Sergio Pellicer, yo no soy partidario de echar a Pellicer a falta de dos jornadas para terminar la liga regular no creo que un cambio de entrenador te vaya a revolucionar todo como para ascender en el playoff lo que sí es cierto es que Pellicer debe tener un toque de atención en el sentido de que, hombre, Génaro porque lo dejas en el banquillo, en este partido el equipo como puede salir ante un San Fernando que se juega mucho más que tú a verlas venir, porque es lo que hizo el Málaga ayer a verlas venir prácticamente o sea, tienes que tener un poquito más de ambición tienes que hacer mucho más con este tipo de plantilla que tenemos una de las mejores plantillas en cuanto a nombre en cuanto a presupuesto de toda la categoría y no podemos hacer partidos como estamos haciendo últimamente vuelvo a repetir, es una tendencia ya que no es que sea un partido suelto porque al principio de temporada veíamos partidos sueltos que eran malos realmente malos del Málaga pero al fin y al cabo seguíamos ganando seguíamos rodando el segundo puesto, el tercero el liderato no se estaba yendo demasiado aunque el Castellón siempre seguía ganando pero bueno, veías cositas positivas es que en los últimos partidos no estamos viendo nada positivo estamos viendo todo desastroso no estamos viendo ni siquiera chispas de buen juego y eso es lo que realmente preocupa por eso digo, ¿Pellicer fuera? Pues no, ahora mismo no yo creo que ya tenemos que morir como se suele decir, ¿no? con Pellicer hasta el final pero sí es cierto que un toque de atención porque esto no puede seguir así porque jugando de esta forma van a venir los play-offs contra rivales que son de la zona alta y va a cambiar mucho la película pero bueno, venemos, venemos porque quedan dos jornadas para terminar la Liga Regular a ver si conseguimos ese tercer puesto y a ver cómo afrontamos el play-off Próximo partido, Estadio La Rosaleda el último encuentro de Liga Regular en casa contra la Antequera Derby Provincial sábado a las 7 de la tarde y a ver si ahí vemos un papel distinto de este Málaga que siempre digo esto al final de los partidos pero no lo estamos viendo demasiado dejadme en los comentarios vuestra opinión del partido y nada más que decir hasta aquí el vídeo si os ha gustado like, si os ha gustado y hasta la próxima adiós